Empezamos a vivir la previa de lo que será el duelo del fútbol femenino entre Belgrano y San Martín de Bursaco. Partido que ustedes van a poder seguir por la pantalla de Canal Show Sport el sábado a las 11 de la mañana. Pero estamos un ratito antes viviendo la previa. En el mientras tanto, vamos a saber cómo está el plantel pirata. Yo antes de preguntarle a la protagonista, yo me imagino súper ansioso. Imagínese usted lo fuerte ahí en el plantel esperando el deuda a nivel nacional. ¿Cómo estaría? Yo ya estaría pateando antes de clacos. Definitivamente. Y no sé si va a poder pegar un ojo ni hoy ni mañana por la ansiedad, ¿no? Sí, tremendo. Pero eso lo preguntamos a ella mejor. Mariana Sánchez, una de las jugadoras piratas a quien ya la saludamos. Mariana, o Pomu, como la conocemos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Mariana. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Buenas tardes, buenas noches. Sí, tardes, noches, exactamente. Bueno, contanos un poquito. ¿Ansiosa, regulando un poquito esto? ¿Tranquila quizás? ¿Por qué no? Sí, mirá, no te voy a mentir. Un poquito ansiosa estamos. La verdad que se hizo larga la espera para poder debutar. Así que, nada, estamos ahí tratando de disfrutar. Y, bueno, con un poquito de ansiedad, pero, bueno, intentando controlarla. Avisa, estas cosas, al ser nuestro debut y la primera vez que participamos en torno de AFA, es lógico, digamos, que esté. Pero, bueno, tratando de disfrutarlo también. Marí, quiero preguntarte, bueno, recién Joel te lo decía, ¿no? Muchísima ansiedad, mucha expectativa con todo lo que esto representa, no solamente para el fútbol femenino, sino también para Belgrano. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está el equipo en general? ¿Cómo se han llevado con Daniela, con la entrenadora? ¿Cuál es la expectativa para este gran debut? Bueno, mira, la expectativa es súper alta. Nosotras estamos confiadas, estamos con ganas, estamos, a ver, súper enchufadas y concentradas en que, bueno, vamos a dar lo mejor de nosotras para poder ascender y que nos vaya bien en este torneo. Bueno, la verdad que grupalmente estamos súper bien. Hace muchos años que jugamos juntas. Bueno, si bien hemos tenido muchas incorporaciones, la base del equipo se mantiene. Así que, nada, estamos, como te digo, con una sensación de ansiedad, de emoción, de nervios. Sabemos que esto es histórico, no solo para nuestra institución, nuestro club, sino también para el fútbol femenino de Córdoba. Así que, algunas veces yo creo todavía que nos caemos, pero, bueno, por eso te digo, estamos, capaz que cuando estemos ahí jugando el partido el sábado, ahí recién nos demos cuenta de que estamos haciendo victoria, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Y bien lo remarcás vos. O sea, digo, por esta clásica rivalidad, yo estoy súper seguro que las jugadoras de talleres van a estar con ustedes allí también, también festejando este logro del fútbol de Córdoba, porque no puede pasar para nada desapercibido esta posibilidad de llegar al fútbol nacional como un gran paso. Preguntarte, Mariana, en concreto, sabemos que recién salen de entrenar, estuvieron haciendo fútbol en general, ¿en qué estuvieron trabajando específicamente de cara al partido? No, un grupo estuvo haciendo fútbol y otro grupo estuvo más trabajando pelota parada, hicimos un poco de fuerza en el gimnasio, pero no, la verdad es que un entrenamiento de una carga leve, porque, bueno, queremos estar ahí con todas las energías para el sábado. Mañana tenemos que viajar y, bueno, vamos a viajar de noche, así que, nada, hay que guardar las energías para el partido. Claro, claro. Y, bueno, y hablando de... Como te digo, la anciana también va a jugar su papel, así que, nada, hay que ir lo más descansada posible. Yo no me quería imaginar cuando termine el partido, viste que generalmente cuando uno está muy ansioso, después el cuerpo cae, después de haber terminado el partido. Pero lo que te quería preguntar eran, más que nada, cuestiones alusivas a pandemia. Sabemos que un poquito menos de dos años, pero estuvieron ustedes a la par de casi todos los deportistas sin poder entrenar, sin poder estar en la cancha y mucho menos. ¿Consideran que el nivel deportivo ha bajado un poquito después de haber regresado y encontrarse con lo que fue de nuevo los entrenamientos? En nuestro caso, Puntol, bueno, sí, durante la pandemia el rendimiento deportivo bajó, pero tuvimos bastante tiempo para trabajar, por suerte, se incorporó ya, que es una gran profesional. Y yo creo que hoy nosotras, por lo menos físicamente, estamos mucho mejor de lo que estábamos, incluso antes de la pandemia. Ah, mirá. Bárbaro, bárbaro. La verdad que eso es buenísimo, es un gran dato, sobre todo porque en el fútbol amateur, lo que es el rendimiento físico, me parece que te da un plus extra, sobre todo en relación al fútbol profesional, quizás. Digo, en el fútbol profesional se valora, pero en el amateur me parece que te da un paso adelante. Pomo, te pregunto en concreto, ¿qué saben de San Martín de Bursaco? Justamente por esto, porque en el fútbol amateur, sea de caballeros o sea el femenino, es difícil por ahí proveerse videos, conocer al rival, tener alguna filmación y demás. Sí, por suerte, pudimos conseguir algunos videos del partido pasado que jugaron esa contra el argentino de Merlo, así que pudimos ver ahí todo el video. De hecho, nuestro DT se sabía hasta los nombres de todas las jugadoras. Pero sí, sí, pudimos ver un poquito de material, aunque sea ese partido solo, pero bueno, es material fresco, que eso es lo bueno. Por ahí, de casi todos los equipos hay algo de material, pero por ahí sí es un material que tiene seis meses atrás, un año atrás, un equipo cambia totalmente. Entonces, nada, pudimos ver material reciente y eso es bueno, digamos. Sí, sí, claramente que sí. Sí, Mari, quiero preguntarte con respecto al apoyo que han tenido por parte del equipo masculino de Belgrano, hacía un tiempito atrás, hablábamos con Pablo Vegetti y yo le preguntaba justamente esto, ¿no? ¿Cómo de a poco el femenino se va incorporando también en el proyecto de Belgrano? Y me parece que el masculino también lo está teniendo muy en cuenta. ¿Cómo lo sienten ustedes, el equipo femenino? Sí, ni hablar, no tengo la posibilidad de hablar con muchos jugadores, tener a centrado más diario y están súper pendientes. Todo el tiempo están preguntando cuándo jugamos, de hecho, ellos saben todos que jugamos ahora los tres semanas de butaco, saben que jugamos el sábado, digamos, están como muy pendientes. Conocen a la mayoría de las jugadoras. Esto, la verdad, que es buenísimo. Sin dudas, sin dudas. Antes de cerrar de esos videos que pudieron ver, que pudieron pispear, ¿qué tiene San Martín de Bursaco? ¿Qué les dijo Daniela? ¿De qué se tienen que cuidar? Tenemos que cuidar de la 7, que le pega muy bien a la pelota, es un gol de tiro libre bueno, con transmitida de Merlo. Y eso, de no hacerle falta acerca del área, sobre todo a la extrema. Y nada, después tiene algunos jugadores, las internas también juegan bastante bien. Pero bueno, yo creo que nos va a ir bien, nos tenemos toda la fe. Ojalá, ojalá. Sí, sí, decimos. Ver los videos y después otra cosa es jugar ahí, digamos. O sea, capaz que uno tiene un presentimiento en el video y después vimos que no hay muchas zurdas, son todas derechas que iban a atacar por ahí. Claro, por ese carril, claro, por ese carril. Bueno, de San Martín de... No voy a dar más información. No, no, no. De San Martín de Bursaco dicen que se tienen que cuidar de Mariana Sánchez y de la Pepa Gómez, porque también tienen una pegada impresionante que no le pueden dar ventaja. Bueno, Pomus, simplemente agradecerte por estos minutos. Sabemos de toda tu entrega dentro de la cancha, pero también digo para aquellos que no sepan, Mariana Sánchez trabaja dentro del club, en relaciones institucionales y demás. Así que por si a alguno le cabe alguna duda, esta foto, estamos mostrando la foto donde te estás besando la camiseta de Begrano. Ese es el sentimiento de todas las jugadoras de Begrano. Así que muchos éxitos en este debut a nivel nacional. Gracias, Mariana. Bueno, Joel, muchas gracias a ustedes por el apoyo, por la difusión, porque sé que van a estar ahí bajándonos. Así que no, muchísimas gracias. Bueno, allí la teníamos a Mariana Sánchez, una de las jugadoras de Begrano. Qué ansiosa, muy bien, me encanta. Estamos todos igual, ¿no? Sí, por supuesto, todos los sentimos como ellas, mirá, la verdad que sí. Bueno, así que lo mejor para ellas, recuerden, si recién se están sumando al canal, que ustedes lo van a poder ver en vivo, tanto la campaña de visitante como de local de Las Piratas, en vivo a través de Canal Show Sport. Este debut para Begrano, que es fecha 2, pero tuvieron fecha libre en la 1, se produce contra San Martín de Bursaco el sábado a las 11 de la mañana.